Una importante proliferación de caracoles gigantes africanos se está presentando en diferentes partes de la ciudad y son considerados una plaga mundial. Este caracol gigante africano se desarrolla y se reproduce en el 90% de nuestro país, acá en los 13 municipios de nuestra área de nuestra jurisdicción que es competencia de la CDMB. Este caracolito está considerado como una de las 100 plagas del mundo. Estos son algunos de los cuidados que se deben tener a la hora de encontrarlos según la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Podemos acometer y de que la gente tome conciencia de que no tener contacto directo con él, porque si tenemos contacto directo con él podemos llegar a tener problema de una meningitis o problema de chistosoma a nivel de problema de una clasiculenteritis. Lo encontramos en Florida Blanca, lo encontramos en Girón, lo encontramos en Piedecuesta, mayor índice, una proliferación. Uno de los problemas más grandes que se está soportando es de que este caracol es necrófago y es polífago. Yo creo que puedo manifestar lo que este caracol, lo que más consume son excrementos. Colocarse unos guantes de látex o bolsa plástica, recolectarlo, como lo hemos manifestado, recolectarlo, preparar una salmuera, lo introducimos durante unos 20 minutos, hacemos un hueco profundo y lo enterramos. Recordemos que estos animales son necrófagos y se alimentan de excrementos, por eso su importancia a la hora de manipularlos para evitar contagios y enfermedades.